En el capítulo anterior de Frecuencia Sin Nombre Estuvo con nosotros, Nacher No te puedes perder la siguiente emisión ¿Tendremos como invitado a? ¡Nacher! Este sábado en Punto de los 4 de la noche Te miro si acabo de escuchar Te miro si hablas al callar No se medir el paso al llorar ¿Por qué me dices que acabo de fallar? No se puede perder la siguiente en el capítulo anterior de Frecuencia Frecuencia sin Nombre.